Voy a checar si ya se fueron todos Están esconditos Los conozco familia A ver si está de mi cruz Ahí está de la ida Pero eso no es Creo que ya Ahora sí Mi grito de libre soy Deleítese con mi hermosa voz Se me olvidó que iba a decir Ah, ya Cuando mis padres no están en casa Se siente fabuloso Qué hermoso se siente Deleítese con mi hermosa voz